Rihanna y Azab Rocky, asisten a un evento en el, F Club, en Los Ángeles, California. El pasado viernes 11 de febrero de 2022, Rihanna y Azab Rocky, asistieron al Club, F Club, en Los Ángeles, California, para celebrar un evento de las marcas, Fenty Beauty y Fenty Skin. Y es que, Rihanna, continuó mostrando su estilo de moda, durante su embarazo, mientras, sostuvo una sesión de fotos, para Fenty Beauty, y Fenty Skin, el viernes pasado, por la noche, en Los Ángeles. La cantante, de 33 años, se veía sensacional, mientras mostraba su creciente vientre, en un brillante conjunto de lentejuelas. A la estrella, se unió su novio, y el padre de su hijo, Azab Rocky, quien mostró su afecto hacia la cantante. Rih Rih, lució una blusa, verde brillante rasgada de la espalda, y combinó el look, con un par de pantalones del mismo material, pero con un tono plateado y violeta. Mientras que, el sábado 12 de febrero de 2022, la cantante, nuevamente apareció ante todos, cuando, sorprendieron a los compradores, en su nueva tienda, de Zabaje por Fenty, en, Westfield Culver City, en Los Ángeles. Rih Rih, lució al rojo vivo, con una bata de vinilo, en tonos escarlata, de la línea de lencería. Rih Rih Rih, apareció con su atrevida bata, sobre un micro mini vestido a juego, que dejaba al descubierto sus piernas bien formadas. La cantante, usó la capucha de su bata, sobre su elegante cabello negro, peinado en una cola de caballo. Para completar el look, Rih Rih, usó un delineador de ojos, de color rojo brillante, que hizo que sus ojos color avellana, resaltaran. No pudo faltar en sus pies, un par de tacones rojos brillantes, con correas que se enrollaban alrededor de sus tobillos. Asimismo, el domingo 13 de febrero de 2022, nuevamente, la pareja, fueron vistos juntos, mientras, salieron para disfrutar del Super Bowl, en Los Ángeles. La cantante, se veía radiante, mientras, dejaba entrever su vientre, con una blusa azul semi-transparente, combinada, con un pañuelo en la cabeza a juego. Rih Rih, llevaba sus trenzas, en un peinado elegante, y lucía, una radiante paleta de maquillaje. Mientras que, Asap Rocky, vestía un conjunto de, Louis Vuitton, y una gorra, mientras, se divertía con su amor. Al terminar el partido, la pareja, se detuvo para cenar algo, en el restaurante, Nobu.